Un día chequeándome, sentí en mi seno derecho una pelota y pues ya llamé, hice cita con el médico. El médico me miró y examinó mi seno y me mandó inmediatamente al hospital. Pues sí, me sentí bastante impactada. Pues es una noticia muy fuerte cuando la recibimos. Pero se puede salir de todo eso. Una semana me diagnostican y a la semana siguiente, el miércoles siguiente, me hacen la cirugía. Caso particularmente, sí, yo me sentía muy bien, me sentía como en mi casa cuando llegaba a recibir mi quimioterapia. Las enfermeras bien simpáticas, vacilan con uno, se ríen, bromean y pues realmente lo hacen sentirse a uno bien. El 8 de julio de este año tengo cita con mi oncóloga y ella me da la gran noticia que no tengo cáncer, que estoy libre de cáncer, gracias a Dios. Y pues ahora con una noticia tan hermosa que el médico me ha dicho, señora, está libre de cáncer, pues quiero ir a disfrutar.